Si me permitieran nada más rápidamente comentar los nueve temas que tenemos para mañana, perdón, los ocho temas que tenemos para mañana, para que ustedes también nos puedan dar a conocer a la comunidad, son seguridad pública, desarrollo económico por región, apoyo al sector primario, tejido social, salud pública, proyectos para mujeres en el Estado, el proyecto también de apoyo a las micro y pequeñas empresas y el empleo. Quiero platicarles por último que el martes tuvimos también un desayuno con los rectores de las universidades, así como ustedes ven que lo que platicaba ahorita Don Gustavo, que hubo un debate, ya un primer debate organizado por la Universidad Autónoma de San Luis y el CEPAC, en el evento del viernes todas las universidades también nos estamos sumando, e incluso la Universidad Autónoma, para promover entre nuestros jóvenes esa buena convicción de ir a votar. O sea, el debate obviamente será un detonante que favorezca más esa cultura, que todos queremos esa cultura cívica de ir a lo demás.